Una revolución para los enfermos del SIDA dentro de poco. Saldrá al mercado en Estados Unidos una nueva píldora de única toma diaria. Esto simplificará considerablemente la vida de los infectados por el virus, que actualmente se ven obligados a tomar diferentes fármacos en distintos momentos del día. El medicamento se llama Stribil y fue aprobado por la FDA, la Agencia Reguladora de Medicamentos en Estados Unidos. Fabricado por la empresa Gillette Sciences, fue aprobado en más de 1.400 pacientes en dos ensayos clínicos. La FDA afirma que se requieren más estudios para determinar la seguridad del fármaco en niños y mujeres, así como eventuales reacciones de resistencia e interacciones con otros medicamentos.